Su nombre, Noel Jesús Hernández Castro, nacido en Ameca, Jalisco. Su familia siempre ha sido carrerera, por lo que desde que era un niño ha tenido el gusto por los caballos, y actualmente lleva 21 años montando. Prácticamente su vida entera ha sido con caballos que le han dado todo, toda una familia completa, la dicha de hacer lo que más le gusta que es correrlos, y sobre todo que lo han llevado a sentir infinidad de sensaciones, triunfos y derrotas, además de pasearse casi por todo México, ya que ha montado en la mayor parte de la República Mexicana. Sus triunfos los debe al sacrificio y esfuerzo con el cual desempeña su trabajo. Jesús nos dice que victorias hay muchas, pero si podría mencionar algunas, fue el ganar el clásico campeón de campeones tres años consecutivos en los años 2008, 2009 y 2010 en el Hipódromo de las Américas. No tiene algún caballo que pueda considerarse como favorito, ya que todos los que él monta lo son para él. Todos los jinetes son ídolos y maestros, ya que todos los días se aprende algo nuevo de cada uno de ellos. A futuro, desea retirarse de jinete con buena salud y convertirse en entrenador. Se despide de nosotros muy agradecido con Dios, con la familia, con los amigos, con los dueños de los caballos que le brindan la confianza para montar sus caballos, y sobre todo con el público que los apoya. Él es Jesús Castro, Chullito.